Las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen mayor riesgo de complicaciones severas por la misma enfermedad. No nos olvidemos que las mujeres gestantes tienen un sistema inmunitario un poco disminuido, además de los cambios propios de la gestación. Y hemos encontrado, según los estudios, que aproximadamente el 50% de gestantes que tienen COVID-19 pueden llegar a una unidad de cuidados intensivos. También presentan como otra complicación resignacidos pretérminos en casi el 60% de casos. Cuando la paciente tiene el COVID-19, está gestando y se agrega una enfermedad que se llama la preeclampsia, el riesgo de mortalidad también se incrementa. Por lo tanto, es muy importante la prevención en lo posible para la infección del COVID-19 durante la gestación. Hasta el momento, los datos que disponemos sobre infecciones en el embarazo por COVID no han demostrado incrementos de abortos espontáneos. Tampoco se asocian al riesgo aumentado de pérdida precoz del embarazo. Es decir, que hasta el momento todavía no podemos hablar de que existen abortos espontáneos por el riesgo del coronavirus. ¡Suscríbete al canal!